En lo que estábamos saliendo y hablando en este programa, mi productor, que es una persona muy versada, muy, muy versada en deportes de combate, me dice, mira esto lo que ha salido, vikingo, y digo, ¿qué? Señoras y señores, póngame la foto de Ryan García, escucha bien, Elio, escucha bien. Bien, Ryan García ha sido suspendido por un año, por un año, por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, le dijeron a ESPN. La victoria por decisión de Ryan García sobre Devin Haney ha pasado a ser un no contest, después del positivo de Haney, del Ostarina, que es un esteroide. Haney le ha tenido que dar un millón de dólares a Golden Boy Promotions y ha sido multado 10 mil dólares por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York. Escuchen bien, porque lo vamos a analizar y vamos a decirles lo que pienso y quiero compartirlo con ustedes y que ustedes me digan, por supuesto, qué es lo que piensan. Está reportando, ESPN, Mike Copinger, está reportando que la Comisión Atlética del Estado, la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, ha suspendido a Ryan García por un año. Aquí lo habíamos hablado con mi sensei, con Elio. Por un año, señoras y señores, Ryan García es culpable. No me busquen más justificaciones. En los deportes de combate no se puede usar esteroides. En los deportes de combate, cada vez que se suben al ring o se meten a la jaula, pueden matar al rival. Lo pueden matar. Y entiendan eso que les estoy diciendo. En los deportes de combate, fíjense, en los deportes de combate, es muy, pero que muy peligroso. Y Ryan García ha dado positivo. Ryan García, señoras y señores, ha sido suspendido por un año por la Comisión Atlética. ¿Qué significa? Que la Comisión Atlética del Estado de Nueva York no ha encontrado nada con qué defender, ni que le sirva a Ryan García por haber dado positivo. Ni los supuestos suplementos, que era falso, ni que él no ha consumido nada, ni que no sabe por qué llegó a su cuerpo, ni cómo llegó. Para que sepan, señoras y señores, Ryan García ha sido suspendido por un año. Por un año. Esto es grave. Esto es serio. Esto no es juego. Esto no es redes sociales. Y mañana pongo un post y digo, me voy, me retiro. Ay, me están siguiendo. Ay, ¿qué es esto? Porque Ryan García en las últimas horas había puesto un post en sus redes sociales que decía, me estoy retirando y tuve que reaccionar. Me dice Imbeli, el divino se expresa bien, pero está explicando claramente que le conviene la revancha con Robéis y los dos la quieren. Yasma, saludo a todos, felicidades a la hija del divino, saludo. Y me fui de este programa. No, tú no has visto nada. ¿Cómo que te fuiste de este programa? Que yo le ponga a la gente que vea un programa o una entrevista, no significa que tú has visto este programa. Ya, esto se ha acabado. No se ha acabado, Mario, no se ha acabado. Oye, ¿me puedes ayudar a quitarle el maquillaje? Que venga la modelo. Ismael le dice que le gusta la actitud del divino. Bueno, eso es lo que está pasando en este momento y es muy grave, para que entendamos eso. Ryan García ha sido suspendido un año por la Comisión Atlética de Nueva York. Me dice Julio, un saludo, vikingo, fuerte abrazo. Julio Simón, fuerte abrazo. Joel, vikingo, preocúpate por los pasmados. El Ryan está hecho y tiene mucho dinero. Bueno, yo soy periodista, yo informo, reacciono y opino, señor. Yo me preocupo por quien me dé la gana, no por lo que usted me diga aquí que yo me tenga que preocupar. Respeta el trabajo de la gente. Yo me preocupo por quien quiera y por quien me toque preocuparme, no por lo que usted me diga a mí. Por favor, deje de fumar, no vaya a ser que esté usted como Ryan García. ¿Qué hacemos con el positivo de Ryan García? Díganme ustedes, ¿qué hacemos con el positivo de Ryan García? ¿Qué hacemos? Y le voy a preguntar a mi sensei para que me diga a Elio lo que significa este positivo. El programa y todo lo que teníamos pensado con Elio se ha ido a Bolina. Elio, todo se fue a Bolina porque Ryan García ahora ha sido suspendido. Elio, ¿tú no te pinchas? ¿Tú no te pinchas, Elio? Tú estás flaco, tú estás fuerte. Elio, a tu edad y a la mía hay que pincharse un poquito. ¿Tú no te pinchas, Elio? Vamos a preguntarle a Elio aquí si la doña, si la doña Ewa lo deja pincharse. A lo mejor, a lo mejor la misma doña es la que lo inyecta a Elio, lo sabemos. Y Elio viene muy, ahhh, triunfaga, y es porque está con el esteroid, el esteroid. Ay, mi madre, qué vergüenza para el boxeo. Esta es una mala noticia. Como quiera que lo veamos, hoy es una mala noticia para el boxeo. Muy mala noticia. Muy mala noticia. Muy mala noticia. Que alguien de la talla mediática en el boxeo, como Ryan García, dé positivo. Esa es una mala noticia para el boxeo. Nos sentamos y decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? Ryan García ha dado positivo. Lo sabíamos. Dice Julio, bien sabía yo que pasaba algo. Joel, olvídate que hacemos. Usted haga su trabajo y avienta al que tiene que aventar. Quítese la bandera y no salte como rana. ¿Y cómo saltan las ranas, señor? ¿Puedo saltar como sapo, como sapotoro, o salto como a mí se me dé la gana, señor? Respeta usted el trabajo de los demás. No defendamos al que se equivocó y consumió esteroides. De ninguna manera. Mira, Ryan desgraciadamente cometió un error. Ryan ha sido suspendido. Ryan cumplirá su condena boxística y regresará al boxeo. Después de eso ya terminamos, no pasa nada. Pero no hubo nada, ningún aliciente que demostrara que Ryan no había tomado, que había tomado esto por error ni que estaba en ningún suplemento. No, señoras y señores. No fue así. Ryan, lo que pasó fue que Ryan dio positivo. Y Meli me dice, si se demostró que Ryan consumió, entonces está bien sancionado. Un abrazo hasta Texas. Álvaro, ¿en qué parte de Texas estás? Dallas, Houston, Austin. ¿Dónde estás? Corpus Christi. Dinos dónde estás. Y dice Meli, ese es mi brother. Para demostrar que tú eres grande en el boxeo, no tienes necesidad de doparse. Llegó Joel Cruz y Marco Sante. ¿Qué, Marco Santos? ¿Qué mala noticia para el boxeo, señoras y señores? Muy mala noticia. Ryan García ha sido suspendido. Según reporta ESPN, Ryan García ha sido suspendido por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York. Dice, Julio, me pregunta, ¿cómo queda la victoria entre Ryan y Haney? Voy a explicar cuál fue la decisión de la Comisión Atlética. Presten atención y escúchenme. Porque este es un mal día para los deportes de combate. Y yo quiero después que mi sensei Helio me explique la diferencia de un peleador con esteroide y un peleador sin esteroide. Que me lo explique. Porque yo nunca he consumido esteroide. Y no he consumido esteroide porque no soy peleador. Y además porque alguien me dijo hace mucho tiempo, ten cuidado consumiendo esteroide, que aquello puede pasarte factura. Y yo dije, no, yo no puedo jugar con eso. Yo no puedo jugar con eso. Pero ya hablando en serio, señoras y señores. Ya hablando en serio. Esto es lo que ha pasado. Según reporta ESPN, escúchenme bien. Según reporta ESPN. La Comisión Atlética del Estado de Nueva York, donde fue la pelea de Ryan y de Haney, el pasado 20 de abril en Brooklyn, New York City. Encontró culpable a Ryan. Lo ha suspendido por un año. Le tiene que pagar un millón de dólares a Golden Boy Promotions. Una multa de 10 mil dólares, que para él es un mosquito, literalmente, para lo que gana Ryan en su vida. Y la victoria de Ryan sobre Haney ha pasado a un no-contest. ¿Saben qué significa eso? Que Devin Haney sigue invicto. Significa que Devin Haney sigue invicto. Fíjense qué cosa. Y eso, como que no nos lo esperábamos, ¿no? Pero eso es la verdad. Sigue PESA. Muy mal. PESA está muy mal. Parece que hasta ahora PESA tiene problemas. Dice, el día que las comisiones del mundo apliquen el dopaje, los rusos se van del parque y los demás también. Posiblemente hasta tú te vas del parque. Pero yo puedo consumir esteroides porque yo no peleo con nadie. Si mañana me pongo a hacer PESA y digo, voy a consumir esteroides para ponerme fuerte rápido, lo puedo hacer. Porque soy yo solo. Yo no estoy subiéndome a un ring a golpear a nadie. Estoy entrando en octágono. Por Dios. ¿Cómo me voy a ir del parque yo por consumir esteroides? ¿Cómo me voy a ir del parque yo por consumir esteroides? Muy, pero que muy conflictivo esto. Muy problemático. Esto es grave. Esto es algo que, fíjense, hay que prestarle mucha atención. Esto no es cualquier cosa. Esta es una mala noticia para el boxeo. Muy mala noticia para el boxeo. Muy mala. Y hay que tenerlo. Hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo claro. Cuando pensábamos que íbamos a tener un jueves con Trio Five más tranquilo, resulta que estamos con lo de Ryan García. Resulta que estamos con lo de Ryan García. Y este es el comunicado del equipo de Ryan García. Ryan García fue una víctima de una contaminación de una sustancia. con niveles entre los billones y trillones de un gramo. Lo que no le dio ninguna ventaja en el ring. Ryan, con su equipo legal, ha decidido y mantiene su verdad. Ryan García, nunca tomó intencionalmente una sustancia prohibida. No está en su naturaleza. Por muchos años, Ryan, voluntariamente, ha hecho pruebas de dopaje. Incluso fuera de competencia. Y nunca ha tenido ningún problema. Él ha mantenido un récord limpio e implacable en toda su carrera. Elevando y trascendiendo el deporte de boxeo. Ganándose el respeto y la admiración de millones de fanáticos en todo el mundo. Los fanáticos siempre van a recordar su actuación contra Heine como una masterclass. Y eso nunca lo van a olvidar. Ryan va a seguir, va a continuar elevando el deporte. Y va a estar pidiendo su reforma. Esperamos que cambios futuros en nuestro sistema van a poder resolver problemas como este. Queremos agradecer a todos los fanáticos que han seguido apoyando a Ryan. No solo en los grandes momentos, sino en estos momentos difíciles que la vida trae. Él va a regresar al cuadrilátero pronto y mejor que nunca. Si no reconocen, si no reconocen, la culpabilidad va a ser más difícil. Va a ser más difícil. Ryan García dio positivo. Ryan García ha sido suspendido. Muy, pero que muy complicado. Muy, pero que muy complicado. No me gusta esta actitud de Ryan García. Y no me gusta la actitud del equipo de Ryan García. Y repito, la suspensión debe ser un año. El va a apelar y veremos qué pasa. Después que pasa un año ya, es cumplir su pena y ya. Tampoco se lo vas a mantener toda la vida, sobre todo si no se repite. Es la manera en que yo veo. Si alguien va preso por un delito, que no es el caso, pero alguien va preso y después cumple su condena, hay que dejarlo que se inserte en la sociedad. La gente tiene derecho a cambiar. Pero no se puede vivir así fuera de la realidad. No se puede vivir fuera de la realidad. O sea, póngame pantalla completa, señor director. Uf, qué programa estamos teniendo. Si estás en YouTube, dale like al video, por favor, y suscríbete. Si estás en Facebook, comparte, comparte, comparte. Share, para que la gente sepa que estás aquí con nosotros. Para que todo el mundo lo sepa. Dice Julio, Ryan sabía que le pasaría lo mismo que le pasó con Yerbonta. Se ha calentado este tema. Se ha calentado y mucho este tema, para que sepan. Se ha calentado. Álvaro, un abrazo desde San Antonio, hermano. Gracias. Un abrazo. Bonita ciudad San Antonio. Calmadilla. Dice Álvaro, hay rumor de que viene el regreso de Ugas. He hablado con Ugas. Lo vi este fin de semana en Las Vegas. No le pregunté porque yo le he pedido a Ugas. He dicho que no debe seguir. Él quiere tirar una peleita. A él le pica. A él le pica. Él es boxeador. Él es un guerrero. A él le pica. Dice Ismele, no hay nada mejor que pelear limpio, como Robéis, Andy Cruz, El Canelo y todos esos grandes del boxeo. Aquí está Nelsi Eulogia. Eduardo Adel Rivero Regueiro. ¿Cómo ven ustedes que ha dado, que ha sido suspendido un año Ryan García? Ryan García ha sido suspendido un año por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York. ¡Wow! ¡Qué problemita, ¿no? ¡Qué problemita! Jordi Jordan está aquí. Se sumó. ¿Qué problemita con este positivo? ¿Qué problemita?